Dos compañeras, una de Misiones, Graciela Francer, y otra de Capital Federal, bueno, le llaman Cavaora, Nina Brugo, avisaron que sus hermanos aparecían en el padrón justamente con la frase que no podían votar porque eran víctimas de desaparición forzada. Así que, bueno, esto para nosotras es muy importante porque es formas, una forma justamente de certificar nuestro padrón electoral nacional que esas personas no pueden asistir por esa causa. Y eso estaría justamente en contra de, justamente, una de las fórmulas, la fórmula Millet-Villaruel, con una posición totalmente negacionista. ¿Crees que eso ha tenido, digo, algo que ver? Digo, porque este era un reclamo histórico por parte de los familiares de desaparecidos y desaparecidas. No sé, es un reclamo histórico, seguramente van a aparecer más, porque obviamente esto es un proceso en el cual muchos familiares todavía no han hecho trámites que se tenían que hacer. Siempre aparece uno más, a nosotros acá en La Pampa nos ha pasado, ¿te acordás que había un número histórico de 32? Y sin embargo ahora estamos pasando la media centena. Entonces, evidentemente esto es un proceso que no está cerrado, que lo vamos a seguir profundizando, porque obviamente cuando hay, está la verdad, esa es la que debe triunfar. La verdad de lo que nos pasó y no esa negación de algo que está certificado en todos lados, pero que sin embargo cala fuerte ese discurso, ¿no es cierto? Porque evidentemente a pesar de que hemos salido a decir que lo que dicen es una barbaridad, son 30.000.